Cuando lloramos con soya querían Ferrari Hoteles con jacuzzi y pila de mamis La zapacusa llorna la cosa de bronce Poner a botar gente con esta canción No me he vendido, estamos en proceso La mierda, carayos, le puse precio La gente me usará, soy un trapecio Trato salma y ahorita como recio Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari En los premios TV, también en los Latin Grammy No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock Yo sé que estoy encima de lo que esperabas Llevo tumbado un rato y tú no llegabas Tu novia lo sabía y ella me apoyaba Y ahora lo sonrió como si nada pasara Ya no tenemos biz con nadie Queremos plata pa' conseguir más Un par de kilos pa' poder fumar Como tremeran un viernes social Desde chiquitito que quiero un Ferrari Se revirtió en la fiesta el corazón del paré Me dicen señor Flock, tengo la Wii de Cali En la mansión del trap siempre se escucha el Dale Yo soy Madi, Dalai, no quiero hermanes La productora me quiere en Miami Yo más chino que los dueños de Konami Soy dueño del juego, el señor atale Repíteme los rangos, cámbienselo, hagi Usted sigue mis pasos, yo paseando el rally Ay, revolviendo tele como Charlie Ay, somos puro rock, puro trap Ya no tenemos biz con nadie Queremos plata pa' conseguir más Un par de kilos pa' poder fumar Como tremeran un viernes social Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari En los premios, en TV, también en los Latin Grammy No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock Cuando lloramos con soya quería un Ferrari Hoteles con jacuzzi y pila de mamis Las papas cruza Jordan, la cruza Lebron Poner a votar gente con esta canción Cuando lloramos con soya quería un Ferrari Hoteles con jacuzzi y pila de mamis Las papas cruza Jordan, la cruza Lebron Poner a votar gente con esta canción Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari En los premios, en los Latin Grammy No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock